Warner Bros. no parece encontrarse en una buena situación y Mortal Kombat podría sufrir las consecuencias de ello. Bueno, no solo Mortal Kombat. Si recuerdan, hace casi un año se lanzó el esperado juego de peleas. Y la verdad, me gustó, tengo una reseña para comprobarlo. Sin embargo, me cae la sorpresa de que en realidad la comunidad con Kano está del todo contenta con el cómo se ha trabajado el título. Para el momento en el que escribo este video, se está esperando la expansión del modo historia y nuevos personajes para el Kombat Pack. Sin embargo, no ha sido suficiente como para despertar el interés por el juego. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, vamos a descubrirlo. De entrada podemos notar que páginas como en Steam, el título no ha gozado de los mejores números, siendo superado por la competencia y todavía más curioso, igualado por su antecesor que tiene años de haberse lanzado. Y sí, no hay datos de consolas, pero no podemos negar que las cifras en PC son preocupantes, aún como un reflejo del interés de la comunidad en el título. Bien, comencemos por el hecho de que Warner Bros. no ha tomado las mejores decisiones en los últimos años, lo que los llevó a tener conflictos con distintos lanzamientos, desde Shadow of War en 2017 con las microtransacciones, Gotham Knights en 2022, que es un título sin identidad, Mortal Kombat del año pasado y Suicide Squad Kill the Justice League hace tan solo unos meses. Sí, la libraron con Hogwarts Legacy y quizá Multiversus, que ahora tiene su segundo aire, se salvó de tener su por qué fracasó, por ahora. Pero estos no parecen ser éxitos suficientes para una industria tan cara como es la de los videojuegos. Y bueno, sabemos que en general, Warner anda con problemas financieros en todos sus apartados, incluidas el cine. Pero retomando, hace unos meses el CEO de la división de gaming de la empresa habló mencionando que en un futuro cercano apostarían más por juegos como servicio, esto para compensar los grandes costos que existen actualmente al terminar estos proyectos. Lo irónico es que lo dijo después de que Suicide Squad se estrellara horrible en ventas por esta decisión. Y más chistoso todavía es cuando piensas que Hogwarts Legacy fue de los títulos más vendidos de 2023, siendo un single player que no tenía nada de microtransacciones. La comunidad de distintos juegos reaccionó a esto y claramente a Mortal Kombat le tocó un buen madrazo, pues uno de los problemas del juego es el incentivo constante por comprar monedas con dinero real y con estos adquirir skins para distintos personajes del título, mismas que se rotan de forma constante para estar presionando al jugador a comprarlas antes de que desaparezcan quién sabe por cuánto tiempo. La peor parte de esto es que estos trajes son mucho mejores que los que tú puedes desbloquear con el contenido que ya existe dentro de Mortal Kombat 1. Está esto y luego lo que sucedió con el cobro de Fatalities, donde debías pagar 10 dólares para conseguir el movimiento temático de Halloween. Dude, los Fatalities rápidos son una cosa que incluso desde ahí ya está muy rara, pero esto ya es pasarse de la raya para comenzar algo del estilo, sí o sí tiene que ser gratuito por ser de temporada o de pérdida, cóbralo muy barato, pero esto es un descaro completo. La solución fue un control de daños interesante, ya que agregaron otros dos Fatalities para convertir el DLC en un paquete donde los que pagaron por el de la calabaza tendrían acceso al de Día de Acción de Gracias y más tarde Navidad, lo cual podría sonar razonable, pero eso no quita que la intención inicial era muy bestia. Y aún así, esta solución del conflicto no arregló otros problemas que se quedaron de base. Cobrar por una skin también es una cosa, pero un Fatality, hermano, es que no mames. Afortunadamente esto podría compensarse con la integración de los Animalities que llegarán de forma gratuita en la actualización que se podrá descargar a partir de septiembre, pero ya iremos a eso. Entre todo lo anterior, el título mostró algunos cambios que tampoco fueron bien recibidos en la base del gameplay. Una de las cosas fue el tema de los cameos, mismos que aunque a mí me parecen una idea muy interesante y no tuve conflicto con los mismos, pudieron ser incluso más atrapantes. En primera porque su presencia privó a los jugadores de algunos peleadores que eran necesarios, como por ejemplo Sonia o Jax. Que sí, estaba bonita la referencia de los títulos clásicos con sus trajes, pero bro. Además, el sistema de pelea con estos tampoco es tan querido, porque se echó de menos un modo de juego donde pudieras pelear sin un cameo, o siempre siguiéndote los pasos. Esto en especial porque el rival puede utilizarlo de una manera muy castrosa y puede romper algún combo o hacer algo inesperado que te rompa quizá el ritmo del combate. Con esto ya nos damos cuenta de que si de por sí el sistema de monetización del título es la que normalmente veríamos y aceptaríamos en un free to play, acá no es el caso, porque Mortal Kombat 1 se lanzó a precio completo, y si bien ya es costumbre pasar por caja por un personaje nuevo que se agregaría posteriormente en el lanzamiento, todo el sistema de esta experiencia es muy agresivo. Tiene una moneda propia, una tienda que rota objetos constantemente, y esto claramente es con la intención de provocar la necesidad en el jugador para que saques la cartera. Esto mediante el sentimiento de urgencia, ya que si no pagas ahora es posible que el objeto en cuestión no vuelva a salirte en un buen rato, Dios mío. Esto es caer muy bajo, o sea, la franquicia ha tratado de monetizar de muchas formas, en juegos anteriores los fatalities fáciles fueron muy extraños en el X, pero aquí ya la dejaron caer toda y no trataron de disimular absolutamente nada. Este es el error más grande de Mortal Kombat 1, porque si quitas la campaña y un modo invasiones que no termina por ser tan atractivo como las criptas, por parecer un juego de mesa con luchas repetitivas que, en mi opinión, no está tan bueno, al final tu único incentivo para seguir en el juego es completar torres, explorar la tienda y nada más. Y si los jugadores tienen problemas con el gameplay por culpa de los cameos y al volver al menú lo mejor que pueden hacer es comprar cosas en la tienda, pues no es precisamente la mejor idea si de entrada el título te costó 70 dólares. Y mientras estos no logran engancharnos, tienes a la comunidad de Street Fighter 6 mucho más cómoda con el cómo manejaron este tema. También hay cosillas por allá, pero eso es tema para después. Y lo curioso de todo fue que, además de lo anteriormente expuesto, se les ocurrió lanzar una versión para Nintendo Switch, que la verdad es una burla. A causa del cambio de motor entre Mortal Kombat 11 y este, es obvio que sería complicado portearlo para la híbrida de la gran nene. Lo más lógico sería omitir ese plan. ¡Pero no! Tenemos estas terribles imágenes donde ya no solo es un bajón de texturas o menor resolución. Es decir, es normal en otros ports de este estilo. La cosa aquí es que lo presentado parece una pre-alpha que no te imaginarías como alguien se le ocurrió vendérselo a otras personas. Esto también colaboró con que la imagen de la marca iniciara con el pie izquierdo apenas se lanzó este título. Y no hizo más que sostener el meme de que en la Switch todo va peor. Y luego se les ocurrió sacar Arkham Knight. Es que neta, Warner, hazte un favor hermano, uno nada más, por favor. Y bueno, esto solo fue un detalle que hizo del lanzamiento del juego algo complicado, por lo que tendrían una mala imagen durante varios meses. La cosa no ha podido remontar precisamente. Personajes tan fuertes en la actualidad como Homelander u Omni-Man no han sido suficientemente ruidosos como para levantar el juego. Y eso que los trailers, parece que la gente los recibe muy bien. Ahora, ¿eso es todo? Pues no, porque parece que Mortal Kombat no ha dado su último fatality. Hace poco se anunció la llegada de la expansión del modo historia, así como un segundo paquete de peleadores. Donde veremos al Ghostface, al T-1000, Conan Air Bárbaro, una más para Arnold Schwarzenegger, Noob Cyborg, Sector y Cyrax. Que ya venían en los cameos, pero ahora podremos jugar con las versiones femeninas. Está interesante, pero no creo que solo con agregar personajes recuperen a los jugadores. Digo, el primer pack era muy bueno y no le ayudó para nada al juego realmente. Ahora, quizá el regreso de los Animalities le dé un segundo aire, pero mientras no mejoren el tema de la monetización, veo complicado que el título logre remontar por completo. Necesitan permitir que se consigan skins de forma gratuita. Y que estas estén buenas, que no sean solo un recolor. Necesitan que los fatalities de temporada sean gratuitos. Y quién sabe, quizá que solo estén disponibles durante Halloween o Navidad y no vuelvas a ellos durante el resto del año. Pero creo que para Warner Bros. es mucho pedir en serio. El negocio se les está cayendo y están tomando decisiones realmente brutas. O sea, creo que tendré que hablar de nuevo de Suicide Squad Kill the Justice League dadas las últimas actualizaciones. Pero de momento lo que le han hecho a Mortal Kombat creo es lo más doloroso en mi opinión. Banda, la saga de Arkham terminó en el punto perfecto porque se pudo haber contaminado horrible. Miren, y saben lo curioso, a mí me gustó Mortal Kombat 1. Me agrada el gameplay, me gusta cómo se ve visualmente, los escenarios, los personajes, el lore que le integraron en este con el tema del multiverso. Para mí fue interesante. Los cameos también me agradan, aunque comprendo que hay algunos que prefieran irse a lo clásico. Pero aún con todo eso, es un título al que puedo regresar cada 3 o 4 meses, lo juego en un par de horas y ya no lo vuelvo a tocar en un rato. No me quiero imaginar la comunidad que intenta estar constantemente en él. La neta, el futuro se ve muy nublado, pero habrá que esperar para saber qué es lo que le depara a esta saga tan sangrienta. Por el momento, esto es todo de mi parte. Déjame en los comentarios qué opinas de Mortal Kombat 1 y si has disfrutado del juego. Todo se vale. Agradezco a los miembros del canal, sin duda ellos son los que mantienen a flote este proyecto. Recuerda que puedes sumarte con el botón que encontrarás acá abajo y así recuperar las viejas glorias de las revistas de videojuegos porque Spider Emilio tiene una para ti. Te la mandaré por correo cada mes si te suscribes, mi estimado. Igual si eras fan de programas como Nintendomanía, Cybernet, Joystickeros, etc. te vendría bien el Vortex. En fin, peticiones fuera, los dejo, nos vemos.